Ya fue el button check, saludos también para CyberDark83, Luke Parry, Ildante, Negatshop, Zangert, etc. Empezamos con la pelea, Garo en el primer player con X-X23, Nemesis T-Type y Super Skrull contra ETC, Mr.TheRightOne. Aquí de X-X33 es bien rápida para Nova, es difícil agarrar la nata buena. Oh, ahí se la Scoop. No, no, capitaliza ni un combo. Oh, mira, el daño que hace Nova. A ver si logra subir, no, lo dropeó. Falta poquito. Era la oportunidad de subir nivel. Veamos si hay la presión de X-X23. Muy bien, primer personaje derribado para Garo. Veamos qué puede hacer con el T-Type. ¡Uy, feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, pisotón y se lleva, yo creo que es asistente. Sí, nada, mira el daño que hace ese mono, dormido. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Uh, lo de Fog vivo! ¡Uh, ese pincel no es mágico! ¡Camo, tapa en la cabeza! Bueno, bueno, hard drive. ¿X-Factor? No, no, ahora puede convertir, creo yo. Sí, ahora. ¡Muy bien, Garo! O sea, disculpa, de right one. ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Me vuelvo lobo! ¡No, pero tendría que haber seguido ahí! ¡Qué bueno lo que hace Gonzalo acá, demostrando que conoce el juego! Ahí tendría que haber hard drive de nuevo. Ahora sí es un factor. Oye, te encargo, sí, después se viene Super Scroll con Factor X-T3 y con cuatro barras. Con cuatro emiter. Es un puro toque, un puro toque. ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Inferno y Chao! ¡Inferno y Chao! ¡Ah! Ni siquiera necesitó las barras. Mira, bueno, es un puro fuerte. Lo que estaba demostrando Gonzalo era muy bueno hasta que llegó el demonio con Factor X. Sí, no se pudo hacer nada. Primera pelea para Garo. Muy bien jugada por ambos. Vamos a ver si podemos remontar el 1-0 aquí, right one. ¡Pum! Ahí con el PNP de nuevo. ¡Oh, dropea el combo! Hemos experimentado muchas Keiga hoy día, Rodrigo. Keiga, Keiga, everywhere. Para la gente que no es de supremacía y para la gente que no es de la escena así competitiva o recurrente, les decimos que la Keiga es la acción de dropear combinaciones en momentos pero así cruciales dentro de la pelea. Vamos a ver ahí si la presión de NMC... Y es en honor a nuestro gran amigo que también está presente hoy día acá en el Rigs & Fight, Keiga. Keiga. Acá jugando en los Freeplay. Saludos para él, compadre. Hoy día tuve el placer de conocerlo en persona así que para mí ha sido un día especial. Nos trajimos la mascarita. Sí, hoy día no estaba la mascarita. Saludos para toda la gente que estuvo en BGM también, viviendo la experiencia. Ah, pero de nuevo se le doy a atacar el combo. Uy, ahí sacando el Starfish. Mira ese daño, perro. Mira ese daño. Sacando las espinillas para afuera ahí, NMC C-Type. Atacando. Uy, palo de gol. Patazo. Ahora, foto, foto, foto. Foto, foto. Foto, fotito. Power of the run. No, el Dementic Plaster. Dementic Plaster. Vamos a ver si Gonzalo puede remontar. Uy. Creo que a Gonzalo le cuesta mucho jugar contra el Super Skull de Garo, ¿eh? Sí, es complicado el mono. Se nota mucho que es el factor ancla de nuestro amigo. Uy, bien. Segundo Command Grab. X-Factor. Uy, drop de combo. Pero mira. No, buena. Actúa como reset eso. American Reset. Sí, y acá es un matchup complicado para Sertinel. Pon la velocidad que tiene Super Skull. Mira, mira, mira. Tres barras. Inferno. No, nada, mira. Ah, Inferno. Inferno. 2-0 para Garo de... Te encargo el daño, ¿qué hace eso? Muy buen clutch por parte de nuestro amigo acá en primer flyer. Ahora se va a tomar el esencial respiro nuestro amigo de Right One. ¿Por qué? Porque esta es la pelea crucial. Si pierde esta pelea se nos va para la casa. El M-R. Porque esto es Loser Brackets. Aquí el que pierde pasa la casa. Mientras tanto quería mandar saludos, seguir mandando, seguir insistiendo en los saludos para la gente que está en streaming. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, compartan. Estamos en Twitch.tv slash etc Chile y Twitch.tv slash F2GCL. Saludos también para Jan, más conocido como ATX J2Gin, que ganó el torneo BGMT ganando pasajes a EVO 2015 y también ganó el torneo de Jadokendoyo Gamer Poto, sigue ganando una Xbox One. Sí, al Neko. Ahí a la gente peruana, a Axel también que estuvo acá presente, a Señor Extraño que también estuvo en Chile. Muchos saludos para la comunidad peruana. Por favor, sigan viniendo. Pero es un orgullo pelear contra ustedes. ¿Qué pasa? Choro vacila. Ya, empezamos la tercera pelea. A ver si Gonzalo aquí puede remontar el 2-0. Muy bien. Evade de una manera muy inteligente los drones. Ahí con X-23 Garode. Mira acá, modificamos el equipo. Ahora no va Dante Sentinel. Cambiamos al Frank West. Saludos Chipy. Te quiero mucho, bebé. Todo el pánico neó. Buenas. Se fue X. Parece que está funcionando un poco mejor el team. Sí, sí. Mira esa confirmación. Mira, sí creo que el problema acá esencial es Super Scroll. Ese es el problema. Piso Tone. Lamentablemente T-Type no puede hacer nada después de eso. No puede llevarse un personaje completo acá, The Big Guy. Sí, tiene que preparar un setup nomás después del Super. Uy, buen. Air Grab. Uy, mira, y puede convertir Air Grab en Super. Eso es bueno. Interesante saberlo. Veamos qué puede hacer Dante. Cambió de personaje, ¿verdad? Sí, cambió Frank por Dante. Sí. Ahora, The Stump. A ver si los drones... Oh, los drones hacen su trabajo ahí. Lamentablemente falla la combinación con Dante. Uy, mira, muy bueno. Igual Dante... No, de nuevo. Dante igual requiere una técnica bien prolija para tirar todos los puntos. Antes era más gratis. En Vanilla yo me acuerdo que quitaba mucho más, era más fácil de usar, etc. Acá, con la aparición de Vergil, Dante se convirtió en un personaje mucho más complejo. Y es por eso mismo que ahora le está costando bastante a Raid One tratar de entrar en esta pelea. Pues buen mixta, pero... Cañonazo. ¡Oh! ¡Buena! Ya vemos si podemos hacer algo acá. ¡Oh! ¡Buenísimo! Sí, sí, sí. ¡Qué buen cruz up! ¡No! Ahí era avanzar con Dacho hacia adelante nomás. No, no tenía que haber saltado. No, quedaba demasiado lejos. ¡Oh! ¡Oh! Pierde su oportunidad, pierde su oportunidad.